Hola chicos, hoy estaremos hablando de Brown and Brown. Director General de Brown and Brown, J. Powell Brown. Código de Brown and Brown, BRO. Precio de inversión de BRO, 67.55 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de Brown and Brown. Si estás aprendiendo como yo sobre acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.